¿Qué les viene a la memoria? ¿Esto cómo era? Seis preguntas bien contestadas a diez pesetas. La pregunta son... ¡Sesenta pesetas! Bueno, o seiscientas pesetas. Bueno, pues esto era el 1, 2, 3, que era muy divertido. Y nosotros hoy tiramos de nostalgia en una exposición magnífica sobre no solo el 1, 2, 3, sino de ilustraciones que han marcado nuestra vida. Pero es que la Ruperta, para todos los que nos dedicamos a esto, es la diosa a la que rezamos. 1, 2, 3, responde otra vez. ¿Cuál es la calabaza más famosa de la historia de la televisión? A Ruperta y a otras muchas animaciones que con el tiempo son históricas, podemos verlas estos días en Zaragoza. Eran 1, 2 y 3 los famosos bosqueteros, el pequeño d'Artacan siempre va a poner... ¿Sabían que España produjo el primer largometraje europeo de animación en color? Sí, sí. Y fue precisamente este Garbancito de la Mancha en 1945. Y desde entonces hasta ahora, prácticamente en todas las producciones internacionales de animación, hay artistas españoles. Si tiene un mal día, está de mal humor. Él siempre se anima con él un poco yo. Animación.es es una exposición que recoge 450 piezas inéditas, como fotogramas, dibujos, acetatos, storyboards, un sinfín de material audiovisual, que es un tesoro, además, en un momento en el que la animación goza de una salud excelente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!